A eso de las 2 y 30 de la madrugada del 11 de marzo de 1981, un ciudadano argentino llamado Carlos Alberto de Betzio Bótaro hizo lo impensable. En compañía de Luis Alberto Rincón y Óscar Rodríguez, profanaron la seguridad del templo ubicado en la calle 11 con carrera 11 esquina. Después de un forcejeo, logró arrancar de su lugar la imagen de la Virgen. También se llevaron tres copones, un cáliz y varias joyas, utensilios avaluados en 100 millones de pesos. Tras el robo y como las almas que lleva el diablo, los tres ladrones emprendieron la huida. Tras enterarse del robo, cuando Rayabel Alba, Radio Catatumbo y Radio Sonar informaron del sacrilegio cometido en la madrugada de ese oscuro miércoles. En pocas horas, miles de personas se congregaron en la Plaza Parque 29 de mayo para elevar plegarias al cielo por la recuperación de la imagen de la Virgen. No, pues fue muy pesadoso eso que lo que le hicieron a la Virgen, porque díganme, se la roban la corona a ella, que es lo más importante para ella y para todos los cañeros. Tras conocerse el culpable y emitirse la orden de búsqueda, nadie daba razón de la presencia del JIT con el argentino. A eso de las 10 de la mañana, un carro con esas descripciones fue parado en un retén policial en el puente Pumarejo de la ciudad de Barranquilla. Gracias a Dios y a ella, estaba ese día yo de turno y alguien muy conocido a mí, lo llamaron de acá de Ocaña, tipo 7 y media de la mañana, yo ya recibí un turno de jefe de vehículos en Barranquilla y me localizó ahí y me comentó, me dice, Yurge, se acaban de robar la torcoroma esta madrugada en Ocaña y posiblemente viene para Barranquilla. Yo solicito permiso al comandante directo mío y me traslado al puente donde habían dos compañeros pero de otra asignación que era tránsito. Yo me dediqué hasta las 10 y media aproximadamente que apareció el vehículo a requisar todo campero que venía, fuera la marca, fuera el tipo que fuera y de donde viniera que pasara por allí. Los policías y quienes no conocían del hurto procedieron a solicitar los documentos del vehículo. Entre los uniformados se encontraba el ocañero Yurgen Trujillo Carrascal. En ese momento fue de mucha alegría, Barranquilla se volcó impresionantemente, porque eso era impresionante, la forma como el ocañero de Barranquilla se volcó a ver la virgen que estaba allí. Llamo al sacerdote de la torcoroma, le digo, padre, véngase para acá, para la Segin, para el F2, que la torcoroma de Ocaña se la robaron esta madrugada y yo la acabo de rescatar en estos momentos. Él no creía, él no creía porque no sabía todavía que la torcoroma se la habían robado y entonces llama acá a Ocaña a preguntar si era verdad que la torcoroma se la habían robado y le comentan que sí, él mismo creo que él fue quien dio la noticia aquí que la virgen había aparecido. Después de la captura de los responsables, arribó a la arenosa Adolfo Martínez Vadillo acompañado de los senadores Fernando Carvajalino Cabrales y Argelino Durán Quintero. Asimismo llegó una delegación conformada por el obispo, el alcalde y unas 80 personas que tenían como propósito devolver la virgen a su casa. Fue así como el viernes 13 de marzo una caravana trae a Ocaña, su patrona, en medio de alegría y júbelo presenciado en las decenas de los pueblos de la costa donde pasó. Mucha alegría también cuando apareció. Dicen que Ocaña se colapsó, se puso muy triste. La gente muy triste porque estaba una enseñada, la virgen, que siempre uno cree mucho en ella. La policía se entera del momento de lo que estaba sucediendo, fue a partir de que yo informo, se acaba de rescatar la patrona de Ocaña. Ellos no sabían, se imaginaban otro algo diferente, un monumento grande, pero no una reliquia como la que tenemos nosotros los ocañeros. Desde esa fecha el fervor ha ido creciendo la madre de Dios que custodia la ciudad desde su pequeño nicho en la capilla del centro de Ocaña.